O sea, dice usted que vivieron aquí. Sí, hay, en el otro lado, plancito. Ahí tenía el rancho Papá Rafa y ahí vivimos. Nosotros vivíamos nosotros, chiquitos, allí. ¿No hay cueva? Pero es que para acá lo vi yo que estaba metiendo y no hay cueva. ¿Trae la lámpara? Ya para acá no es una hora, llego, pero... Aquí paramos, pues más, porque como es para arriba. Sí, para arriba. ¿Para arriba? Se tira las dos horas. Como una hora. Hola, buenos días, amigos. Buenos días, bienvenidos a una nueva aventura. Mira, nosotros ahorita, pues, hemos venido a la zona baja del municipio. Buscando por el río Lempa, unas montañas muy conocidas por acá. Hemos venido, pues, de cacería, de garrobos y kuzucos. Así que, pues, esas son las intenciones. Atrapar algunos y luego liberarlos y, pues, que... A ver si nos salen unos buenos videos. Mira, mira. Bueno, esa es la idea. Buscar unos animales y mostrárselos a ustedes. Esto es cacería. Esto es cacería, dichos. Así que, espero que la aventura salga bien y que les guste. No se van a perder el video. Probablemente solamente saque uno. Si se atrapan un par de animales, tal vez saco dos. Pero lo dudo mucho. Esa es la intención. Sacar nada más un video, máximo dos. Así que, esto es para los amantes de la vida en el campo. Los que les gusta andar en el monte. Y, pues, primero Dios nos salga bien. Así que, deseanos suerte. Y, pues, empezamos, bichos. Está por lanzarse ahorita. Un garrobo. Retrocediendo para la cueva, está. Sí. Ahí está en la punta. Aquí abajo, anda. Está lleno de la blanca. Aquí abajo, nos vieron. Aquí abajo, está lleno de la blanca. Ajá. Dios mío, aquí están todas. Como está bien lejos de los poblados. Bien. Dios mío, Dios. Los chufles ya reventaron. Miren. Todavía queda uno que otro. Bueno. Miren. Bien. Bien. Llego. Miren. Porte. zt. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una polla Aquí no me gusta que nos separemos porque se pierde uno No me extrañaría que se nos pierda modesto No me extrañaría que me extrañaría No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir por ese lado, por eso. No distingue el rastro. Va que no, no es mapache, no es kuzuco y tampoco parece venado porque pues tendría los cascos ahí. A saber que será. Vamos a ir por eso. Por eso es que era un camino antiguo donde vivíamos nosotros allí. Ahí vivían. ¿Cómo diablos terminaron viviendo aquí tan lejos? También estaba así cortillo como de hoy. Uy, apachino, porque esto es en medio de la nada. Y en aquella época era peor. O sea, dice usted que vivieron aquí. Sí, ahí en el otro lado, en el plancito. Ahí tenía el rancho Paparrasaya y vivíamos. Nosotros vivíamos en otro chiquito allí. Después hizo otro rancho mi papi aquí. Después vivió Juan Cantarra. ¿Por qué fueron todos? Todos fueron aquí. Muy lejos va. Muy perro se puso. ¿La guerra? Sí. Ah, yo creí que por la distancia. ¿Para dónde va, pachino? ¿Eh? ¿Para dónde va, pachino? Para la orilla limpa va. Está fregado vivir hasta acá. Ahí, ahí pasaba una isla así. Hoy se rellenó por ahí echarle palo. Porque el bien de nosotros fue que se abren el palo. ¿Dónde, pachino? Hubiera visto antes para pescar ahí. Y era grande limpa. No le digo que hasta aquí llegaba con una isla que estaba. ¿Dónde, pachino? Sí. Bueno, porque, bueno, se ha ido secando. No hay nada. Ni pescado tiene ahora. Sí. Ahí había un enredero. Aquí creció, pues. Sí. Pachino, en aquella época de qué comían, qué se sostenían. Ah, si hacían milpa. Milpa y frijol. Solo milpa. Solo milpa. Solo milpa, o? Para las nueve de un caballo, que le llamaban golondrinos. Un caballo, le digo. De una hora estaba ya estampado, mi amigo. Un caballo para andar esto. Yo creí que a vender el maíz. No, hacer esas cosas para comer. Ya me imagino lo difícil que fuese esa época. A ver, por qué hacer. Porque se pasaba en lancha así, hacer comida ahí al otro lado. ¿En lancha? Sí. Sí. ¿Cómo lancha? Ay, tiene unas lanchas para pasar al otro lado. ¿Canoa sin motor? Sí. Sí, porque una lancha creo que ya es con motor. Ajá. Sí. Puta, qué yuca. Sí. Una vida así. Sí. Tan distanciado y con tanta pobreza. Sí. 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 Ma, miren amigos que ya. William encontró una cueva. Este. Esa cueva pues al parecer lo que tiene es un garrobo. Es como que son ladrillos a ver desde aquí. O a dos, ve. Meowner. ¿Ya? ¿Ya? Es como un bosque de Iscaná. ¿Y de dónde le cayó esto? De arriba. ¿Aquí no? Pase. Oye. Yo tengo que ubicarme. Ya. ¿Cree que el estorbo si me suba ahí, William? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, porque el de aquí abajo no se va a grabar. No se va a grabar. Ahí va para abajo. Pechino. ¿Ajá? Mira, arregla bien esta bosa. Que la flora. Vale, vamos a hacer desde aquí, mamá. Para poder tirar de aquí también. Qué grande el animal. Ahí lo vamos a ver. Si lo logramos acá. Vale, va a estar hondo. Llevaba un ruido. Para adentro. A ver si va a ir empujando un kuzuku, hijo. Está rico el clima aquí. Ey, cualquiera se confunde y piensa de que aquí es fresquito. Hasta heladito. ¿Alguien? No, pero esto es un horno. Esta tranca es muy grande, la he cortado. Pero más pequeño. Le hubiera volado un pedazo. Muy grande. Vuelve un pedazo. Vuelve un pedazo, mamá. Espera, ¿qué tal está dando? Pero es mejor que peces. Vamos, Bobby. Vamos, Bobby. Vamos, Bobby. Esto es malo. A Pechino le tiró la tierra. Dale, dale. Estamos trabajando, dígame. Estamos trabajando. Bueno. Este es el manco. Este es el manco. Vamos, Bobby. en los patos de chucha no funciona no quitan todos descubrir los hombres y ahorita él que la cueva para allá porque tiene martín Malacate, desgraciado. Tírale más, Pachín. Porque tiene el maletín ahí y no le tiró. Para que está tirando al lejito. ¿Ponga esa pila? No va a ser que salga huchado, este desgraciado. Como en esta clase de tierra. ¿Cómo le dicen? Está empuja. Está empuja. Está empuja. Ya veo que sale un gran garrobo de metro y medio encima de Modesto. ¡Joder! ¡Joder! Está desairando la máquina. Como que es pitido, fiesta, ¿eh? Pachín. ¡Pachín, no! ¿Vaya a ver allá? no voy a ver que hay otra cueva por allá ahorita lo voy a sacar tiene dura la cola no aquí ve, aquí ve, aquí recto aquí? si ahorita está en tapia si, ahorita está en tapia pero no lo llevo no hay cueva no hay cueva ya veo que le paraba las patas a Pachino y vuela hasta allá abajo mire pues si prueba tiró que feo este es el barranco no mire que ese barranco como está no es el susto que le pegó Pachino que tal lo mata de un infarto que bien raro como estaba cuidado, cuidado un trancazo de esos bujelas aún es el laboral ¿Hang? Vila. Salvo de piedra. ¿Qué pasa? Estar a esa parte de abajo. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Qué raro. Quienes que se quedó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se sacan, no se sacan, no se sacan, y se le metió una pollita, ahí tiene colazo en vez de jueves, está el panzazo, no, ve, venga a ver, ve, ve, por allá llega la cueva, ve, ve también, no, ve, no, ve, no se sacan, no se sacan, no se sacan, no se sacan, no, a ver muchis, adiós que es duro, es espadero, no es que estaba hablando, yo quería que para acá, pues si así lo vi yo que se enrolló aquí, la cueva era enrollada, pues este me Ahí arriba Sí, es grande ¿Qué le ve allá arriba? Pésteme La lámpara Miren Tiene vida propia Por acá viene Por acá Por aquí viene Rollado Sí, por acá. Vaya a ver, llámame Sí Voy Ay Puro conmigo de chucho este bolado No, Pachino Pero está boando allí, güey Sí, está boando Esta debe ser Pachino ¿Esta es su casa? Cómo duran las paredes Ay, que no tiene años 70 años más o menos Porque Pachino que él tenía como 10 cuando vivió aquí No sé si esta es la verdadera casa en la que creció Pachino o otra Pero en esta zona vivió ¿Esta es la casa Pachino? ¿Aquí era la casa? Porque aquí hay paredes de adobe Sí A ver si esta es ¿Todavía hay unas paredes paradas aquí? Estable Ah, pero Pero usted no No, yo fui al otro lado, te le dije ¿Al otro lado? Sí Pues ya todavía quedan ruinas de las casas de acá Pues ya no era tan chiquita Bueno, bueno, bueno Aquí había don Ramón ¿Estaba bueno, bueno? No, si era grande ¿Estaba molestando los chufles? Estaba molestando a Wills ¿Solo de allá? ¿No? Hay algo malo, ¿no? No hay Ya está acabando Ya está acabando Ya los últimos chufles del año Ah, sí, el señor desde allá de la brisa También se ha llevado sus 20 quintales de chufla de aquí pero está casi todos los días lo mirábamos con los chufles se llevaba el quintal sí porque aquí son kilómetros y kilómetros de chuflera y hasta aquí se viene a meter usted sí sí porque acaban mientras más escondido está la chuflera mejor no es que puch y casi la temporada ya la hacíamos terminado nosotros si todavía hay unos que otros aquí brotando está eso están saliendo si le gusta bastante que hay otro en sopa de pollo rica en sopa de gallina sí quedan buenos bueno la onda es que sí cuesta ni la traerla no hombre más que usted que viene en bicicleta cuánto se echa en bicicleta hasta acá ya para acá no es una hora llego pero aquí parando estoy más porque como es para arriba se tira las dos horas como una hora y unos 20 minutos pero bueno pedaleando porque hasta la nueva está lejos y cuando se acaba la temporada de chuflera ¿a qué se dedica? algo algo por ahí en que sea en que sea, en que sea en que sea, a ver si puso las gallinas o qué jajajajaja jajajajaja no hombre sí o sea que él se rebusca con Mario no hombre sí se parecen un poco qué hace con familia sale familia con Mario Mango no se parece un poco es que Mario creo que es la que ha sido don Elmini Sí.